Mamá 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 Ay mamá Ay mamá Que bello sueño tu ayer Mamá Mamá Pero mi mamá Ay mamá Yo me volví a enniñecer Íbamos los dos En un gran barco de papel Desde que era el capitán En el país de la ilusión Y que orgullosa estabas tú Mas hay tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo De mi pensamiento está Padre te canto De corazón Que dolor Que dolor No tenerte cerca vieja Padre te canto De corazón Padre te pido perdones Este pecador manda Padre te canto Estaba un feleta Aunque no soy un poeta Pongo la intención vieja Cuando estoy enfermo Te lloro el recuerdo Y todas las noches le pido a mi Dios Que a ti te tenga fiel Música Bendigo a la que le dio A mamá Tal vez es bueno Pero bendigo a la que sintió El dolor Y la dicha del marido La que se sacrificó Para que yo viviera Y pudiera estar aquí Cantando la fe Perdida Y la mamá Y con palabras de mamá La mamá Y con palabras de mamá La mamá Y con palabras de mamá Porque a la hora de batallar, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Con amor, con amor a mi mamá vieja, esta pregunta te digo yo Con mi corazón te digo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque a la hora de batallar, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Nunca ves, se encuentran cien, van y vienen con las olas Pero recuerda bien, que la madre es una sola Porque a la hora de batallar, fuiste primera Pero recuerda bien, siempre en guardia, fuiste primera Que dolor, que dolor, que dolor nos afuera El saber tu sacrificio, saber que estuviste sola En la lucha por tu sitio Porque a la hora de batallar, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Pero recuerda bien, que la vieja es una sola Que a la hora de batallar, fuiste primera Siempre en guardia, fuiste primera Recuerdo el arroz de goto, que ya me serví El agua de batallar, fuiste primera El agua de batallar, donde yo bebí Cuando estoy enfermo, te lloro y recuerdo hoy Toma las noches, vuelvo a mi Dios Que a ti se venga bien, vieja Pa, 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 pa ¡Gracias!